Se nos va de la mano lo del tema del chándal. Yo como todo el mundo tiene chándal, le digo, voy a comprar yo uno pa' mi hombre. Fui a una tienda de deporte, le dije al tío, yo quiero un chándal, pero mírame con atención. Soy un tío clásico, no canto rap, ni hip hop, no tengo antecedentes penales, ni llevo un spray en la mano derecha. Sácame un chándal sencillo. Fue ponerme la chaquetilla, me empecé a dar un calambrazo en el codo, me pegué una arrancada por la tienda, empecé a caminar apartando las gallinas, vamos, vamos, que no vamos, me puse la gorra pa' atrás, cogí al dependiente, I'm gonna blow your fucking brain, man, I'm gonna shoot you twice. ¿Qué significa? Te meto dos veces, que yo no sé inglés, que estaba poseído por el chándal. Dije, sácame unas zapatillas, unas bambas, unos tenis, algo. Tienes que ir a zapatilla deportiva, digo, ya voy yo solo. Media hora pa' diez metros, pero con una clase, un flow y un respeto, me saqué una playera y dice esto es lo último, Twin Reverse System Ground Control. ¿Qué vale esto? Dice, 30.000 chuchas. Digo, se te ha ido la almendra totalmente. ¿Qué tiene esta playera pa' costar 30.000 chuchas? Dice, son las de rafanadas. Digo, encima de segunda mano es que te reviene. Sácame unas que pueda estrenar yo. Me sacó otro modelo, esa laica antidea de Propulsion Hell, con el sistema flow, que también se quedaban curiosas. Digo, no te calientes, que tienes por 30 euros. Y por 30 euros me sacaron unos playeros, que hay en un cajón que está abandonado, que parece una fosa común de las vocaciones deportivas, que vale todo 30 euros. Digo, eso es lo que he hecho hoy buscando yo. Me sacó una Sol Star, enormes, yo gasto un 40 de dólares, le meto unos algodoncitos en la punteria y lo tengo arriba. Atención al chándar, que crea problemas, y atención a la zapatilla deportiva. Demasiada tecnología. ¿Os interesaos? Que ya ven a este tema.